El Barcelona ganó 3 a 0 y todo parece indicar que tienen la liga en sus manos, pero vamos a ver el análisis del partido que supuestamente le ha dado la liga al Barcelona. Vamos a comenzar hablando del Barcelona, un equipo que juega mucho en los balones al espacio y las paredes, cuando pasan los tres cuartos de cancha se sienten muy cómodos ya que se repliega muy bien el equipo y pueden recuperar la pelota fácilmente. Así es como pudimos ver que Zidane hizo un planteamiento para buscar quitar la pelota al Barcelona lo más rápido posible. Fue así como Zidane decidió poner a Kovacic, una opción diferente en el medio campo con un mediocampista polivalente que podría hacer la labor defensiva y ofensiva muy bien, cosa que Asensio, Lucas e Isco no le iban a dar a Zidane. Entonces vemos que el Barcelona salió con un 4-4-2, Zidane sabe que su medio campo es superior al del Barcelona, es más creativo lo que le permite superar esa presión. Si lograban superar esa presión el espacio por las bandas sería muy grande, entonces podrían crear daño con Marcelo, Carvajal, el mediocampista en turno Benzema y Cristiano como se ve en los siguientes ejemplos. Cristiano y Benzema iban a ir por Vermaelen y Piqué, tanto Marcelo como Carvajal iban a ir a cubrir a Jordi Alba y a Sergi Roberto, al igual que cualquiera del mediocampo que iba a salir a presionar para que los otros dos que quedaran atrás pudieran anticipar cualquier movimiento del Barcelona. Y junto con Casemiro iban a tratar de cubrir los huecos que dejaran Carvajal y Marcelo cuando estos subieran, de esta forma aparte de anticipar los pases podían comenzar esos contragolpes letales del Real Madrid. Y así fue como en la primera parte vimos a un Casemiro regular que no estuvo tan bien pero Kovacic estuvo excelso, por lo tanto salió todo a la perfección en la primera parte y aquí vemos algunos ejemplos. El Real Madrid tenía una superioridad tal que fue la clave, un 7 contra 6 era una gran estrategia, pero ahora pasemos a cómo iban a atacar al Barcelona. El Barça estaba achicando los espacios y el Madrid necesitaba velocidad pues de esta manera iban a buscar abrir la cancha para evitar la presión del Barcelona y poder generar juego, obviamente cuando había posesión del esférico. Por lo tanto como pueden ver al momento de atacar subían los mediocentros atentos de cubrir el espacio de los laterales, una labor muy complicada que ha fallado mucho el Real Madrid. Y Sergio Ramos, Varane, Casemiro o Kovacic, Kroos el que sea que vaya a estar al lado atentos para cortar cualquier contragolpe. Pero continuemos, en esta otra jugada podemos ver cómo cuando atacan se incorpora solo un lateral dependiendo del lado en el que estén jugando y cómo cuando sube Marcelo, Kroos retrasa su posición para cubrir su salida. Casemiro, Varane y Sergio Ramos están atrás y vean la importancia de su salida con el balón. Esto amigos, me parece una exhibición de fútbol muy buena. El Barcelona llegó al arco hasta el minuto 17. 60% de la posesión y dos jugadas claras para el Real Madrid para este tiempo. Y aquí les dejo algunos ejemplos de cómo se desaprovechó el primer tiempo grandioso del Real Madrid. Y aquí les dejo algunos ejemplos del Real Madrid. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 celebra porque sabe que no estaban jugando a nada, bueno no si estaban jugando bien, pero que el Real Madrid se los podía comer en cualquier momento, tanta rabia en la celebración y Messi que le regalan un gol de penal, que no ha hecho nada en todo el partido y aparte sale a provocar porque es muy humilde como si fueran superiores cuando en el partido están jugando con el equipo menor porque no tienen la misma calidad que el Real Madrid, pero ahí está, listo aquí se acabó el partido, aquí se acabó el partido por eso no me voy triste solo enojado, furioso un poco, porque no fue una humillación, no fue un repaso me voy enojado pero no triste sé que este equipo es el mejor y que esto es fútbol o sea te puedes ir triste, decepcionado, enojado porque este partido era para ganarse pero este equipo ha ganado todo y irte diciendo que hacen falta fichajes, perdiendo así es obvio enojarse pero no se perdió por ser peores, el 4 a 0 de Benítez que es lo más reciente ese si era bastante malo porque el Madrid no jugaba nada y vean como Zidane ha cambiado todo, 8 títulos 2 champions seguidas bueno continuemos, a partir de ahí parecía foot champions, Valverde muy inteligente, tocaba y tocaba buscando que el Madrid presionara para poder tener espacio salir al contragolpe, solo que ya no estaba Carvajal por supuesto sin embargo sabía que aún 10 contra 11 el Madrid tiene mejor mediocampo y tenían que controlar el partido me sorprende que si fueron tan superiores entre comillas no hayan ido por la goleada, aquí todavía no se hacían los cambios, pero aún se buscaba el partido es cierto que Carvajal lo echó a perder pero Zidane hizo lo que tenía que hacer buscar la velocidad buscar ir por el partido de todas formas pero esto es lo que estaba buscando el Barcelona un 5 contra 3 que no aprovecharon Zidane saca a Casemiro y a Kovacic para esto tuvo que sacrificar a Isco porque la verdad no tiene la velocidad suficiente y ya no encajaba en el partido ahora teníamos un 4-4-1 Modric y Kroos iban a jugar como contra el Sevilla Bale y Asensio por las bandas Cristiano arriba y todavía se podía hacer daño podemos ver como podía tener 5 en el medio campo cuando uno de los laterales subía en este caso Marcelo en esta jugada vemos como el Madrid con 10 era mejor, pero solo quedaban 20-15 minutos y el Barcelona buscaba hacer tiempo como si fuera FUT Champions como ya dije y marcar en algún contragolpe Valverde cambia a Iniesta lógicamente por su cansancio y mete a Semedo para tener más velocidad por las bandas y también para buscar su velocidad en los contragolpes se pudo haber logrado empatar estoy seguro de eso pero estaba la flor de Ter Stegen y al equipo le hace falta gol y no estoy diciendo que haga falta otro delantero porque no hubiera cambiado nada tampoco un delantero extra no hubiera metido dos goles y hubiéramos empatado ganado por un delantero extra ¡Suscríbete! y ya el tercer gol que no debió de haber subido al marcador pero ahí andan diciendo que Messi descalzo que hace cosas solo cuando son 10 contra 11 pero está bien disfrútenlo disfruten a su Messi sigan engañándose de que el Barcelona juega bien ya les hacía falta el Madrid ha ganado 5 títulos este año y esto es fútbol no siempre se gana estamos a 11 puntos yo cuento que el partido restante lo vamos a ganar solo son 11 puntos y al Barcelona le falta mínimo otro partido contra el Valencia el Atlético el Real Madrid el Celta el Sevilla etcétera etcétera así que tampoco es que el Barcelona tenga la liga súper fácil porque para empezar no juegan muy bien no juegan a nada todos los partidos terminan pidiendo la hora y yo soy muy optimista yo creo que el Real Madrid no se ha ido está aquí y va a remontar esta liga son 11 puntos que hacen la hazaña aún mayor yo sé que se va a poder a la Madrid hoy más que nunca y nos vemos en otro video si a la Madrid a la Madrid a la Madrid a la Madrid Gracias por ver el video.